Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, un nuevo platino, como estáis viendo es la segunda parte de Batman de Telltale, el juego de Telltale, que se llama el enemigo fuera o algo así, no, el enemigo dentro me parece que se llama Bueno, ya sabes que hace poco traje el primer juego, el platino del primer juego, que es muy facilito y este segundo es más de lo mismo, simplemente pasarse el juego de los platinos más fáciles que he sacado Y la verdad que, bueno, el juego a mi me gustó bastante, sobre todo la segunda mitad del juego, ya cuando ya te explican un poco el contexto de la historia y todas estas movidas, me gustó bastante, bastante como fue el juego ¿Qué más? No hay tantos errores de traducción como en el primero, que comenté el primero que era un fallo grave, no hay tantas bajadas de FPS como el primero Con lo que en general la historia a mi me gustó y en general, en general hay pequeños fallos, pero es un producto más acabado que el primero Luego ya subjetivamente la historia, ¿te gusta más el primero o te gusta más el segundo? No lo sé, a mi igual me gusta más el segundo El Joker es impresionante, o sea, durante todo el juego la evolución que tiene el Joker, por supuesto, luego hay finales distintos, que depende de las elecciones que hayas tomado Pero bueno, en mi final por lo menos, la evolución del Joker a mi me encantó, o sea, me gustó muchísimo Y la verdad que el juego te hace tomar decisiones que son bastante, bastante jodidas a veces Pero bueno, la cosa es esa, no os he puesto, ahora os pondré al final del vídeo lo que es el trofeo platino Pero no os he puesto ahora porque hay spoiler de justo el final del juego Entonces, bueno, tampoco es mucho spoiler, ya os digo, si lo veis tampoco va a destramar nada de lo que es la trama principal Pero bueno, no quería poneros directamente para que no os comieses el spoiler, ¿vale? Así que nada, vamos a poner dentro vídeo y ahí está, pues simplemente pues ahí estamos, el Joker está encarcelado Bruce está ahí visitándolo y listo, se termina el juego, ¿vale? Y ahora sale lo que es el trofeo, bueno, el último trofeo que me faltaba, la última risa Y el trofeo platino con, a ver, a ver si sale, he puesto este trocito pero creo que salía aquí Si no me equivoco, actualizando contenido, creo que cuando salías al menú principal o algo así era Debía estar por aquí, bueno, tenía que haber cortado, pero da igual, ahí está The Last Love, que es la última risa o algo así Y bueno, yo soy la noche, trofeo platino que es el número 66 o no sé cuál es ya, no sé, no me acuerdo cuál es Pero bueno, yo creo que es el número 66 y poquito más, ya veis ahí, todos, bueno, es muy facilito Simplemente completar la historia, como os he comentado Y poquito más, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también y nada, nos vemos al siguiente, un saludito a todos y adiós